Lo que tenía el anterior del vicepresidente Majel son unas 20 cláusulas y a la final firmaron otra y la reducen a unas cuantas cláusulas sin retroactividad porque la del vicepresidente hablaba de febrero y la que firmaron esta misma gente hablaba de enero y ahora la que firmaron habla de junio entonces cuando sacamos la cuenta compañero a cada trabajador le correspondía un promedio de más de 100 millones de bolívares que nos quieren arreglar como peón de fábrica con 20 mil bolívares ¡No, unos bendillos! Eso es vender a la clase trabajadora y eso nunca lo vamos a hacer nosotros y por eso no podemos ceder por eso es que no podemos nosotros como trabajadores